¡Ahhh! ¡No! 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 Espero que... ...vas a estar bien. ¡No! ¡Mira! 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 He pensado que es mejor que lo tengas tú. Que lo mereces y más. ¡Joder! ¡Joder cómo te has puesto! ¡Mira! 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 ¡Oh! Shhh. ¡Shh! 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 Quiero que todo el mundo vea lo guapo que es mi hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Astas! ¡Vamos!